La ciudad de Kramatorsk, escenario este miércoles de un episodio que agravó la crisis en el este de Ucrania. Soldados de una columna militar ucraniana se rindieron ante un grupo de activistas prorrusos que rodearon sus vehículos. Los uniformados ucranianos se dirigían a Slavyansk, una ciudad controlada desde el sábado por los insurgentes prorrusos. Las tensiones entre los dos bandos se repiten en otras localidades del este del país, donde la población ruso-hablante es mayoritaria. Y han ido creciendo desde febrero, cuando destituyeron al presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych, por un gobierno pro-occidental. Las autoridades ahora temen que en esta región se repita lo que pasó en Crimea. La península de mayoría rusa fue tomada primero por comandos prorrusos, para después ser anexada a Rusia en un referendo considerado ilegal por los occidentales.